El conocido fotógrafo Adam Reinoff, quien busca impulsar el turismo en todo el mundo, esta vez escogió nuestro país y en especial nuestro departamento, el Tolima. Así que súper conectados porque aquí empieza nuestra aventura y nuestro recorrido en Mochileando con Adam. El cañón del Conveima se encuentra ubicado a 5 minutos de Ibagué. Este paisaje se enmarca en un río con el nombre Conveima, que baja desde las altas montañas por todo el valle. Estamos aquí súper temprano en la mañana, entonces es increíble este sitio. Estamos en el cañón del Conveima, ¿sí? Aquí detrás se está despertando, se está dejando ver el majestuoso nevado del Tolima. Adam lo está conociendo, acá pronto lo vamos a ver porque yo veo que las mueves ya se están viendo. A una hora y media de Ibagué en la finca La Ribera podemos observar el ave emblemática, el ave cabez y castaño, ¿cierto? Sí, pues como te he contado, el cléurica y castaño, pues llega a alivar de esas plantas consideradas como maleza. Tenemos la diocroma, esa de flores rojitas que ves acá atrás. Aquí atrás está, ¿cómo se llama esta? Le dicen corazón de pollo. ¿Corazán de pollo? El género diocroma. Lo que normalmente la gente dice, ¿eso es maleza? Exacto, entonces la invitación es que así como nosotros nos sentimos orgullosos de nuestra orquídea, del cóndor, de la palma de cera, es que también como ibaguereños y tolimenses nos sentamos orgullosos del cléurica y castaño, que es el ave emblema de la ciudad de Ibagué. ¿Cuál es la entrada hacia el orquídea? Digamos, un recorrido ecoturístico, aquí vale 15 mil pesos, esto lo invertimos, lo reinvertimos en la parte de conservación de las colecciones, tanto de orquídeas como bromelias, heliponias, los senderos, y de verdad hemos tenido unas relaciones muy fuertes con la academia, porque aquí se han realizado investigaciones incluso a nivel de doctorados de la Universidad del Tolima, de la Universidad Inca de Bogotá, de la Universidad Javeriana, entonces esto es de un cierto modo, como bien dices, un pequeño espacio, pero con tanta riqueza que puede generar investigaciones a todo nivel, a nivel social, botánico. Llegamos aquí al mirador del orquídeario, hace algunos, bueno ya hace aproximadamente un mes me dijeron, ¿quieres ver un atardecer en el orquídeario? Nunca me imaginé que llegáramos aquí, estamos con Adán Reino mochileando. Son seis minuticos que nos gastamos desde el orquídeario hasta aquí subiendo, ¿qué tal la subida? Pues estoy feliz que solamente fue seis minutos, porque eso es de una montaña, no, es un chiste, no, eso es casi nada, subimos y en el camino hay unas plantas, dijeron, dijeron que son maracas, algo así, alguien me dijo que son maracas, que los colibrís comen de la flor ahí, estoy aprendiendo algo nuevo cada vez aquí en Colombia, aquí en Tolima y Ibagué, además adornan toda la subida, ¿cierto? por todo el camino, lleno de flores, lleno de flores y este es solo uno de los destinos así que conectados porque seguimos mochileando, chao. ¡Llegamos! ¡Woo! ¡Woo! A ver este hermoso, ¡A ver este hermoso! ¡Hermosa vista! ¡Para que se den cuenta ustedes! ¡Para que se den cuenta ustedes! ¡Aquí estamos mochileando desde el orquídeario y recansados! Tenemos la vista, la ciudad de Ibagué. vamos a ver 6.30 el equipo qué onda y Adan y Gisela no han llegado aquí tenemos a nuestro guía, ese sí corre y llegaron